Hoy hemos recorrido la ciudad acompañado de los usuarios de la bicicleta que vienen demandando una mayor atención del ayuntamiento para convertir la bicicleta no solamente en un uso, en un transporte alternativo sino incluso, por qué no, ir poco a poco ganando importancia y que se convierta en un transporte y en un sistema de transporte preferente en la ciudad. Yo creo que la ciudad tiene que apostar por el peatón y tiene que apostar por estos temas de transporte que permitan una mejor calidad de vida entre todos. Hemos comprobado in situ cuáles son los problemas de la ciudad para que se convierta de verdad en una buena plataforma para el uso de la bicicleta y también hemos conocido algunos errores que se han cometido en la aplicación o en la construcción de estos carriles bici donde se tiene una consideración más de la bicicleta desde el punto de vista deportivo como desde el punto de vista de un sistema de transporte. Esa es la idea, lo importante y es el cambio más importante que vamos a experimentar. que la bicicleta se considere un sistema de transporte y no un medio, digamos, de practicar deporte. No, no, no. ... ... No, no, no. Gracias por ver el video Que vaya bien, buen día, hasta luego